no alza la mano derecha la mano izquierda no no podemos empezar por los huevos sabes que se me olvidó yo me digo es con placerte me encanta es tu trabajo tengo todo el día no ¿Sabes cuánto me gusta complacerte? No, no, o sea, no, espérate Esta es la comida más importante del día Del día Del día, no, marita Bueno, ¿qué? Ya lo hubiera hecho Debemos Viva Lo hemos olvidado Esperen Parte seria, Jaime Si lo repetimos Hablando de la parte seria Todo el texto completo Igual En serio Porque mira Mira Si tú ya lo, o sea, si ya lo has hecho y ha salido súper bien Cuando uno lo repite Cuando uno repite las cosas y la repite y la repite y la repite y ya lo último sale bien Encuentro que cada vez que hay un corte ¿Qué más? Deja repetirlo desde el principio Te grabé Lo pego No! Te grabé